¡Vamos! Preocupados, los habitantes de la vida La Calera unieron fuerzas para en medio de la lluvia salir a la carretera a retirar los escombros y poder evitar una tragedia mayor. Como desde las 3 de la tarde porque ya nos tocó salirnos en pleno chaparro, no sé cómo estamos. Y me dio mal que estaban todos en sus casas y pudimos salir. Desde este punto y hacia arriba el panorama es el mismo. Escombros en la vía, personas removiéndolos. Todos hermanos, todos colaboramos, destapamos la carretera, ayudamos a los de los carros, a los que pudimos, ya unos los devolvieron y ya taparon la subida de los carros. E incluso preocupación por afectaciones en la única vía que conduce desde y hacia La Calera. Y los árboles que están ahí, que los talen porque los árboles ya realizaron de tal forma que taparon también la canaleta. La comunidad aprovechó los micrófonos de City TV para hacer un llamado a las autoridades. Pedimos por favor a la autoridad, a la alcaldía, a la gente que sea competente, que por favor drague eso y recupere el caudal de la quebrada porque eso es lo que nos está afectando. Hasta que no se caen los árboles, pues no, y ahorita con este invierno, todos esos árboles se van a ir al piso. Tenemos heridos, tenemos derrumbes, tenemos palos de la misma entidad, de mismos bomberos que vienen y talan y dejan en las orillas de la carretera. En el kilómetro 5 se evidencia una de las principales afectaciones, el desbordamiento de la quebrada que en horas de la tarde cobró la vida de una motociclista. Esto es una quebrada y esta quebrada siempre que hay aguaceros, siempre que llueve se desborda. Hoy el aguacero estuvo muy fuerte, pero ya las autoridades y todo el mundo está avisado, pero nunca nos han parado olas. Por lo que comerciantes tuvieron que tomar medidas por cuenta propia para poder evitar mayores pérdidas por las inundaciones. Estamos ya, perdónenme la palabra, mamados. Tenemos un problema, tenemos un problema acá con el tema de la alcantarilla. La reducieron a unos tubos muy pequeños. Todos estos locales acabados, el señor, todo el supermercado, todo, todo el mundo. Los habitantes de la vía La Calera y el municipio esperan soluciones contundentes por parte de las autoridades. Donde nuestra comunidad no tenga que venir a nadar después de subirle sus trabajos. Ese árbol está mejor dicho, señor, miren esto, padre celestial. A 500 metros del peaje, Los Patios se encuentra el derrumbe, donde según información preliminar, hay entre tres y cuatro vehículos. Con maquinaria se controla la situación.